Panamá, Japanese Por motivo de visado la fecha se cambia Te lo dice Japanese, ya tu sabes que es lo que es Crime, ya está Canadá, Toronto, Montreal Braa, kaboom This city man en la Japanese Yo, Canadá, Toronto, Montreal La vaina está hot, Japanese y Tarima Pronto Cuando mandes la vista voy para allá Así que ya tú estás en el parte de Japan en Crime Ya está Pride Por motivo, boom